La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Ploto. Muy buenas noches fieles jugadores, les saluda Kimberly hoy viernes 20 de abril del 2018, son las 9 de la noche en punto. Y esta noche ya me encuentro completamente lista para llevarles mucha alegría y diversión a cada uno de sus hogares. Y como todos los días es un gusto contar con el apoyo de las dos firmas externas, notarial y de auditoría, quienes verifican y garantizan cada uno de nuestros juegos. ¿Y qué les parece si iniciamos la diversión con Malubi y Pega 3? Hola amigos, bienvenidos sean todos, preparen sus boletitos, porque en esta noche usted podría convertirse en millonario al ganar un millón de lempiras que trae la jugada millonaria de Pega 3. Conozcamos el primer número seleccionado, y este es 26. Segundo número, atentos, es el 80. Tercer y último número favorecido, 56. Repito, los tres números favorecidos son el 26, 80 y 56. ¡Felicidades! Jugadores, su momento ha llegado porque juntos vamos a multiplicar su dinero con premiados. Así que conozcamos rápidamente el primer número seleccionado, el primer dígito. Es el 3, segundo dígito. Es el 9, primer número premiado, 39. Segundo número ganador y su primer dígito. Es el 9, segundo dígito. Es el 9, segundo número premiado, 99. Con gusto, reitero, los dos números premiados, 39 y 99. ¡Felicidades! Jugador, ¿y usted qué soñó anoche? Pues ha llegado el momento de hacerlo realidad con la diaria. Pero antes, como pueden observar en su pantalla, en esta primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0. Al 9 y en esta segunda máquina también hay 10 esferas ordenadas del 0. Al 9, cada máquina seleccionará un dígito y al unir los dos dígitos formará el número ganador. Muchísima suerte a todos en casita porque conozcamos el primer dígito seleccionado. Y este es el 6, segundo dígito. Atentos. Es el 8, número ganador de la diaria 68 con su símbolo de sueños ladrón. En el cuadro del cuerpo está representado por el brazo izquierdo otros números relacionados con el 80 y 44. Ahora conozcamos el número ganador para más uno. Atentos. Este es el 2. Repito, número ganador de la diaria 68 con su símbolo de sueños ladrón. Y para más uno es el 68 más 2. Y la serie ganadora para Ribete en esta noche es 399968. Muchas felicidades. Bueno, soñadores, me despido en esta noche informándoles que el día de mañana te traemos revés. Suma un lempira por cada 5 lempiras en la diaria. Si tu número es el ganador, recibes 400 lempiras. Y si tu número al revés es ganador, recibes 20 lempiras. Acércate a un punto de venta más cercano. Sueña y gana con la diaria. Amigos de Apostemos, te informamos que ya puedes hacer tus apuestas en línea. Solo debes ingresar a juega.loto.hn, crear tu cuenta y divirtiéndote, apostándote a tus partidos favoritos. Porque con Apostemos, vos decidís. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto. ¡Gracias! ¡Gracias!